¡Cuidado aquí! ¡Ajá! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¡Es tan muy hardcore todos! ¡Oh! ¡Qué bueno que podemos volar! ¡Oh! 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 ¡No! 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 ¡Hey! ¿Cómo están gente de YouTube? Mr. Matter aquí reportando un nuevo video para ustedes. Por fin, por fin ha llegado el evento de Whisper a Sonic Forces. Estoy muy emocionado por eso. Ahora solamente nos falta una misión más o dos, una o dos misiones más para poder desbloquear a Whisper. Y bueno, pues en este video vamos a revisar todas sus habilidades, sus movimientos, sus animaciones y todo lo que podamos de Whisper. Pero antes de continuar con el video, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. Porque subo varios videos a la semana y continuamos. Así que vamos a jugar la siguiente misión que sería esta. No te rindas hasta ganar la batalla. Participa en dos batallas con cualquier personaje. Eso significa que podemos jugar dos batallas con Tango y luego desbloquear a Whisper para mejorarla y luego jugar con ella. Así que vamos a hacer eso de una vez. Y vamos a darle en jugar a correr el Mystic Yongo. Venga, que voy a tratar de ganar, no solamente de cumplir. Bueno, el objetivo pues ya está cumplido. El objetivo solo es jugar. Bueno, en segundo lugar, pero no hay que cantar victoria. Hay que tener mucho cuidado Oh, eso estuvo muy cerca Cuidado, cuidado con Sonic Cuidado, cuidado, cuidado ¡No! 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 ¡Ay, Krim! ¡Me duele! ¡Ay, no me duele! ¡Me quema! ¡Me las quema! Oye, que yo gané cero puntos y Krim ganó ¿Por qué yo gané cero puntos y quedé en segundo lugar? Alguien que me dé una explicación, por favor Bueno, segundo lugar no está mal Pero aún nos falta otra carrera Para poder terminar la última misión de Whisper Y poder jugar con Whisper Y bueno, estamos jugando con Tangle Porque Tangle es el mejor personaje que puede Que puede desbloquear a Whisper en esta ocasión Porque, porque, pues, es amiga de Whisper De Whisper ¡Otro Tangle! ¡Otro Tangle! ¡Vamos a demostrar quién es el mejor Tangle de Sonic Forces! ¡Venga, a ver Tangle, demuéstrame Lo mejor que puedes jugar No lo hagas Mejor déjame ganar ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Vamos en primer lugar! ¡Vamos a recolectar todos los anillos que podamos! ¡Porque queremos llegar a máxima velocidad! ¡Muy mal! Esta carrera ha salido muy, muy mala, ¿eh? ¿Pero me dieron...? ¿Qué? ¿He quedado en segundo otra vez? ¿Cómo? ¿Qué está pasando aquí? A ver, yo estaba quedando en tercero Vamos a ver cuántos puntos podemos ganar Para desbloquear a Whisper Espero que ya con esto sea suficiente ¡Vamos a ver! ¡Whisper! ¡Whisper! ¡Dos! ¡Dos! ¡Dos, dos, dos! ¡Dos, dos! Bueno, pero afortunadamente tenemos el taller de Tails Así que vamos a ir al taller de Tails para desbloquearla, ¿vale? Vamos a recoger nuestras tarjetas ¡Venga! A ver, ¿qué nos das Tails? A ver, ¿qué nos das? 58 más Continuar Y ya deberíamos de tener a Whisper por ahí ¿Dónde estás, Whisper? ¿Dónde estás, Whisper? ¡Aquí estás, Whisper! ¡Uh! Las habilidades Planeador verde Obtienes un turbo de este amigo Whis Y de paso reduce tu velocidad de caída ¡Uh! Este es un proyectil hacia adelante Que se va rodando O se queda rodando ahí No lo sé Y este es un proyectil que va hacia adelante y hacia atrás Y este Este es un turbo Ok, vamos a mejorarla un poco A mejorarla más bien todo lo que podamos Que hasta aquí llegamos Muy bien, ya tenemos aquí nuestra misión Dice Aplasta el ejército de Eggman Destruye un Batman Bueno, eso es más que Más que fácil para nosotros Vamos a darle en correr No olvidemos Que el bus Nos hace volar Y nos vuelve invencibles Y el proyectil Va hacia adelante y hacia atrás Ok Y el otro es una bola de picos Que pones Miren, vamos contra Tangle Whisper vs Tangle Que pelea más ideal Que carrera más ideal Más épica La carrera que necesitábamos La carrera que necesitábamos aquí A ver Ya vamos Ay, que bonita Whisper Que bonita Whisper Vamos Muy bien Ey, mi co... Eh, pero ¿Dónde ha quedado mi... 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 Mi item A ver Y si me dejan agarrar Ok Ok Esto lo ha disparado Así atrás también Le hemos dado de hecho a Chaos Que estaba atrás de nosotros Hay Chaos Hay que matar un Badnik Buena Pero que snipeada Vamos a ver esta habilidad Ok Es solamente un rayo Que se queda ahí Ok Necesito velocidad Para poder alejarme un poco De estos tipos Y lo único que nos faltaría Sería el boost Pero ahorita no podemos el boost Vamos a disparar esto ¡Ah! Le hemos dado a Chaos otra vez Que Chaos nos ha alcanzado Muy bien Hay que poner trampas ¿Eh? Hay que poner trampas ¿Eh? ¡Ah! ¡Ey no! ¡Ey no! Le hemos dado a Chaos Como quiera Le hemos dado a Chaos Le hemos dado a Chaos Muy bien Tranquilos 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 ¡No! ¡No! Chaos No te atrevas Chaos No te atrevas ¡Uh! Ese Chaos Sí que quería Congelarme a cada rato Pero le hemos ganado ¡Le hemos ganado! Nos falta aún El boost Nos falta aún El boost Para poder Excribirlo aquí En este video Lo puedan ver ustedes Otra carrera Con Whisper No parece girar A la velocidad de la luz Usa las plataformas Tres veces Usar las plataformas Tres veces Eso no es nada Para nosotros Somos unos profesionales En Sonic Forces A ver Otra carrera Con Tango Otra carrera Contra Tango Esta vez voy a ver Si podemos conseguir el boost Porque aún No lo hemos podido conseguir Nuestro Nuestro enfoque Será Las plataformas ¡Hemos dado a 2! ¡Oh! Le hemos dado a 2 ¡Wow! Cuidado arriba Digo Cuidado a todos lados Eh No Pero es que no le hemos podido Aún ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! Ok Es nuestra oportunidad Es nuestra oportunidad Para mostrar el boost No nos ha dado el boost No nos ha dado el boost Estoy tratando Estoy tratando Y es que estoy tratando Bueno Eh Porque a veces no da Muy bien el boost A ver ¡Wow! Y nos hace invencibles A ver ¡Au! Ok No nos hace completamente invencibles Ok Conste que estoy perdiendo Para que podamos ver el boost Ok Conste 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 ¡Oh! Y nos hace volar Es cierto Nos hace volar No me había dado cuenta de eso Eh O sea No me acordaba Miren Miren Si hacemos esto Podemos volar ¡Uh! Podemos volar ¡Ja ja! Me gusta Me gusta No importa si perdemos ¿Ok? No importa que hemos quedado en tercero Lo único que quería Era mostrarles ese boost Pero en la siguiente carrera Vamos a darle con todo ¿Ok? Vamos a darle con todo La verdad está muy buena esa habilidad Que te ayuda a volar Vamos a Vamos a hacer esta siguiente misión Para poder mejorar más A Whisper todavía Y dice Te gusta el oro Te gustan los rings Entonces esta es tu misión Termina dos batallas Con 40 rings Creo que esta misión Es perfecta Para terminar El vídeo Hacer dos carreras Terminando con 40 rings Mejorar A Whisper Y todo queda Listo Aquí estamos Ya tenemos nuestro ítem Pero ¡Uy! Ok No vi nada Muy bien Le hemos dado a Omega Le hemos dado a Omega Cuidado aquí ¡Oh! 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 ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Oh! ¡No! 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 Necesito quedar en segundo lugar Por lo menos ¡Oh! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Omega! ¡Oh no! ¡Esto es malo! ¡Esto es muy malo! ¡Esto es muy malo! ¡Esto es muy malo! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¡Están muy hardcore todos! ¡Oh! ¡Qué bueno que podemos volar! ¡Oh! 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 ¡No! 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 La carrera anterior Estuvo increíblemente difícil ¿Eh? Así que ¡Ah! Les voy a destruir a todos Les voy a destruir A todos ¿Eh? Es que es muy difícil De controlar esto ¿Eh? ¡Ah! ¡Ok! Solo destruye cosas Cuando ¡Venga! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Máximo! ¡Joder! Cuidado al centro Cuidado al centro Cuidado al centro No, no, no No, no, no No me van a tocar ¡Muy bien! ¡Uh! ¡Oh! Vamos contra El mejor jugador Best player El mejor jugador Si derrotamos A el mejor jugador Somos dioses Oficialmente De Sonic Forces ¿Eh? ¡Jejeje! Eh Jet Jet Aléjate de mí ¡Oh! Lo siento Lo siento Es que Se movió el mouse De más Cuidadito Cuidadito ¡Oh! 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 Y para 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 ¡Pum! Necesito hacer ruidos Para poder En ese momento Cell sintió El verdadero terror Calmarme ¡Oh! ¿Quién es? Sucede todo el mundo Activa sus habilidades Aquí ¡Oh! ¡No! ¡Mi habilidad! ¡Mi habilidad! ¡Oh! ¡Oh! Necesito concentrarme Ok Necesito concentrarme Porque tenemos que ganarle Al Bestoplayer Bueno ahora es que Todos van muy rápido No lo puedo creer 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 Le ganamos a Bestoplayer Le ganamos a Bestplayer El mejor jugador del mundo Le hemos ganado No hemos quedado en primero Pero le hemos ganado Bueno ahora vamos por nuestra recompensa Ya para finalizar Este video Súper Súper Épico Que ha tenido Carreras increíbles No puedo creerlo ¿Eh? No puedo creerlo Ha estado muy 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 hardcore A ver Vamos a A recoger nuestras cartas Vamos Tales Vamos Tales Que queremos mejorar a Whisper Ahora vamos a Whisper Aquí está Y ya tenemos Para mejorar a Whisper Un poco más Nivel 4 Bueno la verdad es que El video ha sido muy Muy divertido Muy épico Espero que les haya gustado De ser así por favor Denle like Compártanlo Suscríbanse Y nos vemos En el siguiente video Hasta luego ¡Gracias!